Buen día, mi nombre es Carlos Meraz, estoy a cargo del Centro de Calidad Ambiental. Doy la bienvenida a nuestros clientes, a nuestros amigos, a todos los que visiten nuestra página, en el cual encontrarán los servicios que ofrecemos, servicios de laboratorio, servicios de gestión ambiental, todo lo que podamos apoyar en beneficio del medio ambiente, tal como es emisiones a la atmósfera, análisis de aguas residuales, estudios de riesgo, estudios de impacto ambiental. Y nuestro propósito es apoyar a la comunidad a fin de que podamos encontrar un desarrollo sustentable, cuidar al medio ambiente, algo que representa una responsabilidad para todos nosotros. Esa responsabilidad que debemos encontrar en el cuidado del medio ambiente, en la concientización propia que como seres humanos tenemos esa responsabilidad, dejar a nuestros hijos un medio ambiente más propicio, más adecuado, y para el cual es nuestro compromiso como empresa de servicio, como empresa de análisis. Que tengamos un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!